Aniose yo chingus, como estan el dia de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Que dijeron que no iba a haber video comadres, pues agárrense las pelucas porque el dia de hoy vamos a hablar de bastante chisme Durante esta semana se le dio mucho a los idols de K-Pop y a los actores de Corea del Sur de andar saliendo en revistas de moda y nos revelaron muchos secretitos Ay no puedo hacer eso wey Nos vamos a enterar acerca de lo que dijo mi comadre Kim Wo-bin de su regreso a las sesiones de foto porque recordemos que el fue modelo Entonces esta regresando nuevamente a posar con todo el glamour a las realistas de Corea y hablo un poco acerca de su regreso con su nueva pelicula Y de como se ha sentido luego de haberse ausentado por 5 años del mundo del entretenimiento También vamos a hablar de la entrevista que mi comadre Gang Eun-suk le dio a otra revista muy famosilla de alla de Corea del Sur Donde hablo acerca de todo lo que ha madurado, de todo lo que ha pensado y ha reflexionado acerca de su vida, de su pasado Y de como quiere pues retomar su carrera ahora que regreso de la servicia militar Vamos a hablar del nuevo drama de mi comadre Lee Chan-wook que tomo el horario que tenia mi comadre Amy no con su drama de King Eternal Monarch Vamos a hablar tambien del adelanto de mis comadres de BTS Uuuuh chicas eh, me fue la peluca Idon y mi comadre Hyona Y de lo que nos estan adelantando de su proximo regreso De que si va haber o no va haber nuevo comeback de estas dos señoras Si ustedes se quieren enterar de toda esta chisma quédense conmigo en esta video No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion Comadres no se hagan sonsas, siganme en la Instagram Dicho esto vamos a comenzar con la video del dia de hoy Ok Comadres, pues aparentemente las revistas de Corea del Sur durante esta temporada de verano Se van a llenar de harta celebridad Porque mi comadre Gang Eun-suk, mi comadre Kim Wo-bin, el Idwon y la Hyona posaron para algunas revistas Y tambien dieron algunas entrevistas Vamos a comenzar con la revista que va a sacar en su portada mi comadre Kim Wo-bin Recordemos que Kim Wo-bin se ausento durante casi 5 años del mundo del entretenimiento De los dramas, mi comadre estaba en su punto mas álgido Dominando el mundo con sus dramas, con su participación en varios proyectos Pero desafortunadamente lo diagnosticaron con una enfermedad bastante severa Por lo cual se tomo su tiempo para recuperarse Y durante este tiempo pues no supimos mucho de el Mas que en 2 o 3 ocasiones que su agencia mencionaba acerca de su estado de salud Durante finales del año pasado mi comadre Kim Wo-bin dijo Agárrense locochonas porque voy a regresar a actuar Voy a regresar al mundo del modelaje, de los dramas, de las películas Y no va a haber quien me pare Entonces mi comadre durante finales de 2019 Por allá del mes de diciembre hizo su primer fan meeting Después de mucho tiempo Y ahora participó en una sesión fotográfica de una famosa revista de Corea del Sur Donde habló acerca del estreno de su próxima película Mi comadre Kim Wo-bin va a participar en una película llamada Alien Donde el va pues aparentemente a protagonizar la cinta A protagonizar la historia Hay muy poca información acerca de esta historia Lo único que reveló Kim Wo-bin que es una historia de ciencia ficción Y de extraterrestres y de aliens Entonces mi comadre la vamos a ver en Alien Dueña del universo y yo estoy de que gozando En esta misma entrevista Kim Wo-bin habló acerca De todo lo que pasó durante esos 5 años En los que estuvo alejado del mundo del entretenimiento Que para él pues no siente que haya pasado tanto tiempo Porque regresó nuevamente a actuar Regresó nuevamente a las sesiones fotográficas Y está muy familiarizado con todo eso Por lo cual no se le hace difícil volver a retomar la vida que tenía antes Claro también dijo que no es lo mismo del pasado Que ahorita él se siente como una nueva versión De lo que fue en el pasado Porque evidentemente todo lo que le pasó Pues no es para menos comadres Entonces Kim Wo-bin está de que listísimo Para dominar la escena del mundo del entretenimiento Habló acerca de los proyectos que protagonizan el pasado Como escuela 2013 y de como es que los directores siempre lo buscan Por esta belleza única que tiene mi comadre Y por esta cara de malo Porque además en la entrevista le dijeron como de que Oye comadre pues a ti siempre te buscan para interpretar a los villanos Y él dijo que pues hasta cierto punto ya estaba como un poco Aburrido de siempre interpretar a los villanos dentro de las historias Porque recordemos que mi comadre Kim Wo-bin cuando participó en el drama de Hears Al lado de Imino y al lado de la Park Shin Hye Pues mi hermana si era bastante maldosa Ya ven que le andaba haciendo las maldades a la Park Shin Hye por ser pobrecita Porque venía de una familia humilde Porque su mamá trabajaba para la casa del Kim Tan Y él le explicó que normalmente los directores de los dramas Siempre lo buscaban para interpretar ese tipo de papeles Y por eso ahora quiere como que centrarse en papeles diferentes Un poco más variados El último drama que lo vimos protagonizar fue al lado de mi comadre Susy Y otra hermana que también andaba bien ausente Porque se fue a cumplir con el servicio militar Fue mi comadre Kang Eun Suk Que recordemos que durante el mes pasado Uff mi comadre envuelta en un escándalo Por culpa de su mami que andaba por ahí en un tema de los impuestos Afortunadamente él miren dijo aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Mi comadre dejó a su agencia Después de eso lo vimos que participó en una entrevista de radio Donde habló acerca de todo lo que había vivido en el servicio militar Pues ahora posó para una nueva revista Que según lo que se reveló allá en Corea del Sur Y según lo que están diciendo los internautas coreanos Es que mi comadre pues parece que no le han pasado los años encima Que no ha envejecido nada O sea no se le ve ninguna arruga a la comadre Al contrario los internautas coreanos están diciendo que él se ve muy joven Que de hecho se ve muchísimo más joven de cuando se fue al servicio militar Y que lo que si ha cambiado es esta aura Que ya no tiene la misma aura que tenía antes Como que ahorita ya está más maduro Y según por lo que reveló en esta entrevista Que dio para esta revista para la que posó Es que mientras andaba ya en el servicio militar Pues le dio tiempo suficiente Para poder reflexionar acerca de su vida Acerca de lo que había hecho en el pasado Y que miren mi comadre mejor dijo Yo ya no quiero saber nada del pasado El pasado ya está hecho No puedo hacer nada Allá que se quede Allá atrás Y página nueva Como dice mi comadre María Félix Next Carpetazo y vámonos Lo que dijo Gangnam Suk Es que en el pasado a él le preocupaba mucho Lo que dijera la gente de él A través del internet Y que siempre estaba tratando Como de que borrar Todo tipo de artículos O todo tipo de escándalos En el que él se hubiera involucrado A través del internet Pero que estando en el servicio militar Él entendió que pues Borrar ese tipo de cosas O borrar su pasado Es como borrarse a él mismo Y por eso mejor dijo Que ahí se quede Y que ahorita se va a centrar Únicamente en la nueva filosofía Que adoptó durante el tiempo Que estaba en el servicio militar La nueva filosofía De mi comadre Gangnam Suk Es que si actúas De acuerdo a tus principios Todo te va a salir bien Que no le va a dar motivo A los internautas Para que lo estén criticando Porque recordemos Que mi comadre Gangnam Suk Pues miren El favorito del público coreano Nunca ha sido Ya ven que el público coreano Luego es medio voluble Mis comadres están medias loquitas Entonces de repente lo aman De repente me lo andan De que linchan Pues la bendición Y la verdad es que yo ya vi las fotos Y mi comadre se ve de que guapísimo O sea ya me urge verlo En un nuevo drama Pero a mi me encantan Los dramas de Gangnam Suk Donde el es Como que este chico arrogante Como lo fue en You're Beautiful Y como lo fue en Love Rain Yo quiero que le den un personaje Así a mi comadre Nuevamente Donde el sea el galanazo Donde esté de que Rompiendo madres Mi comadre Yo ya miren Ya lo vi Porque además En las fotos de B Hermanas Tienen razón Las internautas coreanas A mi comadre no se le ve Ni una arruga O sea se ve más joven Que antes Yo me acuerdo Que la última vez Que hice una sesión de fotos Para una revista Que creo que fue como En un fondo medio durazno Y tenía un trajecito Medio rosita pálido Pues se veía muy mono Pero en estas Hermana Se les va a ir La peluca para atrás Y ustedes van a decir Traiganme a ese coreano Ya misma Hermanas Y pues la semana pasada Terminó el drama De Amy No De King de Eternal Monarch Lo que quiere decir Que la franja horaria En la que se transmitía Este drama Quedó libre Pero para sustituir El drama de Amy No Llegó el nuevo drama De mi comadre Ji Chang Woo Que es Backstreet Rocky Y que hermanas Aparentemente Según lo que se dice En los medios de comunicación Y por las opiniones De los internautas coreanos Al drama Le fue muy bien No le fue de que Uh Super bien Y de que haya sido El número uno Pero se estrenó Con 4.8 Y 6.3 De rating Allí en Corea del Sur Lo cual quiere decir Que a la gente Le está interesando Este nuevo drama Por lo que entendí Está como medio raro Porque tiene que ver Con una relación Bastante Pasional Y mucho amor Entre el dueño De una tienda De conveniencia De allá de Corea del Sur Como un tipo OXO Como un tipo 7-Eleven Como un tipo Tiendita de la esquina Y la trabajadora Y la trabajadora Ajá La empleada Que trabaja Para él O sea Como de que se enamoran Pero surge mucho drama Por ahí Entonces Pues miren A la gente coreana Le interesó este drama Por lo cual Lo están viendo Ahora Si hay una disminución En comparación Con el rating Que terminó El drama de Emino Pero pues claro El drama de Emino Ya tenía toda Una buena temporada En la televisión Lo que si no he visto Que este drama Vaya a estar en la Netflix Comadres No se si va a estar En la Netflix Lo voy a buscar Pero el drama Que si está en la Netflix Y que le está yendo Muy bien Y que ha sido tendencia Es el drama De mi comadre Kim Sohyon Que yo todavía No lo he visto Espere la reseña De este drama Porque si se las voy a hacer Tengo Tres reseñas pendientes Para ustedes La del Eterno Monarca La de las Memorias de Alhambra Y la de El nuevo drama De mi comadre Kim Sohyon Hermanas Y otras Que nos volaron La peluca Y que se nos fue Hasta por allá Y no pudimos irla a recoger Son mis comadres De BTS Y es que el día 22 de junio Mis hermanas de BTS Como de que A la media noche De allá de Corea del Sur Revelaron un trailer Bastante sospechoso Yo quedé de que A ver Que está pasando Porque estamos regresando Al pasado Es un trailer Que fue lanzado De que así Y voló pelucas Por todo el fandom Les digo todo Con que ya se empezaron A crear teorías Pues tiene referencias A toda la serie De lanzamientos De The Most Beautiful Moment In Life Parte 1 Y parte 2 Recordemos que Con esa serie De lanzamientos Con todo el universo De The Most Beautiful Moment In Life Se empezó a crear Todo el universo De BTS Todo el universo Que actualmente Marca cada uno De los regresos De BTS Fue creado Por el fandom En esa serie De lanzamientos Con el fandom Ya empezó A crear teorías Pero BTS Y VHTGM No han dicho De que se trata esto Si se trata Pues de algún nuevo lanzamiento Si ya nos están dando indicios Para el nuevo regreso De BTS Por lo que yo vi Creo que se va a tratar De nueva merch Que va a sacar BTS No me hagan caso O se trata De alguna nueva merch O se trata De alguna nueva dinámica Pero no creo Que sea algo Para adelantarnos El nuevo Convec de BTS No creo Ahora No me hagan caso Porque luego yo Soy muy loca Entonces Pues hay que estar al tanto Hermanas Lo único que yo les puedo decir Es que quedé estúpida Con este trailer Uy hermanas Y si quedaron estúpidas Con lo de BTS Agárrense Porque la Hyona Ya nos dijo Que ya está preparando Su nuevo regreso No dio muchos detalles Pero Hyona Y Dawn Se presentaron Se presentaron ahora Posaron Para una revista De allá de Corea del Sur Para esta temporada De verano Todavía no se revela La sesión fotográfica Pero Dawn dijo Que si te gusta la moda Y te gustan los carros Y además Te gusta él Vas a quedar de que estúpida Entonces hermanas Durante la entrevista De esta sesión de fotos Que fue una entrevista Pequeñita 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 Pero nos dijeron mucho Dawn dice Que ya está preparando Su nuevo álbum Que quiere crear música Con la cual Sus fans Y toda la gente Puedan disfrutar felizmente Entonces Él dijo Que ya está preparando Un nuevo álbum No dijo Para cuando Como Con que Con quien Nada Nada más dijo Agárrese Estoy preparando álbum Y la Hyona También ya dijo Que se está preparando Para las presentaciones Y que está preparando Por ahí algo Yo hermana De una vez Te digo Si no me sacas canción Antes de que termine Este año Comadre Yo voy a quedar Muy resentida contigo Porque te estuvimos Ya esperando mucho Digo O sea Yo te quiero Y te puedo esperar Lo que quieras Comadre Pero tampoco seas culera Lánzanos algo Algo para perrear Intensamente Nos hace falta Ahorita te queremos Con toda esa energía Que tenías antes Comadre Porque mira La verdad es que Tu anterior lanzamiento Pues Fue tu Tu nuevo regreso Entonces por eso Lo apoyamos Pero pues Tampoco seas Malvada No nos hagas la gatada Porque hermana No tenemos Perruchas Dentro del K-Pop Ahorita La única que está Salvando la perruchez Del K-Pop Es la chunga Pero pues también Oye tú No te me alejes Comadre Dile al PSY Que ya Que produzca Porque no te saco De una Para irte a otra Donde tampoco Me produzcas Comadre Porque mira De verdad Yo chueca Voy a quedar Donde no me lances Algo Antes de que termine Este año Mira Si no puedes Para la temporada De verano Que es tu fuerte Porque en el verano Tu puedes hacer Lo que quieras Comadre Te damos chance Para la temporada Del invierno Pero hermana Por favor No nos abandones Estamos de que Aferradas a ti Aferradas a tu peluca Aferradas a tu tacón Aferradas a tu Abrigo de peluche Que sacaste Los mama Entonces hermana No nos defraudes Por favor Porque ya eres La única Que tenemos La única De la cual Nos agarramos Pero mira Con fuerza Porque queremos Perruches Muy feliz Y muy contento De que hayas dicho Que ya estas Preparando nuevas canciones Que estas preparando Nuevo show Pero pues a mi Dime Osea Hermana Tu sabes Por favor Mira hasta Hasta tensa Estoy ya de que Quiero musica tuya nueva Porque asi que digan Ustedes que confirmaron Algo en esta entrevista No Nada mas dijeron Estamos trabajando En el proximo regreso Pero pues no afirmaron nada Asi que hay que estar al pendientes De mi comadre Giona Porque esta señora Es experta En hacernos volar la peluca Y en tumbarnos del tacón La señora Sabe hacer su chamba Comadres Y si ustedes Fueron super fans De Goblin Agárrense Porque I Don't Walk Esta en platicas Para protagonizar Una nueva pelicula Muy romantica Mucho amor Ya saben que Mis comadres asiaticas Son expertas En hacer peliculas Que nos hagan La lloracion Ya ahi estan Un litro de lagrimas Ahi esta la cosora Entonces Las señoras coreanas Expertas En hacernos derramar La lagrima Lo son Lo que informo La agencia de I Don't Walk Es que el ya recibió El guion Para una nueva pelicula Que se llama Single in Seul Que va a tratar Aparentemente De una De un hombre Que es Ha pasado toda su vida Soltero Pero se encuentra De repente Con una persona Que como que se complica La trama La trama Que ya conocemos De alguien que no cree en el amor Y se encuentra Con alguien que si cree en el amor Y entonces Se hace ahi Todo el bonito amor Lo que dijo La agencia de I Don't Walk Es que Ya recibió El guion Pero aun esta evaluando Nada seguro Asi que Rezenle A todos los dioses coreanos Prendanle la veladora Y pues nada chingus Hasta aqui el video del dia de hoy Espero y les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Aqui abajo en los comentarios Diganme que opinan Acerca de todas estas noticias La verdad es que miren Este video No les voy a mentir Lo grabe Muy muy de que apenitas Eh Muy rapidito Porque ahorita Ya es bien tarde Ahorita me van a venir A cachetear Porque ya son las Doce y media de la noche Esto yo lo edito mañana Pero miren Yo senti el compromiso Con ustedes De no dejarla sin video El dia lunes Para que comiencen La semana con el pie derecha Y para que empiecen Con la chisme Y no sean culeras Vayanse a ver todos los videos Que subi esta semana Comadres Porque me estan Haciendo la gatada Y me estan haciendo Quedar como estupida Bien poquitas vistas Oigan No sean malvadas Y pues bueno Comadres Recuerden que esto fue Chisme coreano Yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta la proxima Bye bye